Feliz, bien, contenta y a pesar de que es un tercer lugar, bueno, lo importante es dar todo y ahí estuvo el resultado. Aquí está lo mejor que pudimos dar en estos Juegos Bolivarianos, de mi parte, en esta distancia. De todos modos, mañana queda otra distancia, el 500 metros y queda el 200 metros donde es mi fuerte.